Esta mañana se inauguró una obra de gran importancia en el sector conocido como Rafiki Río Blanco en el distrito de Río Nuevo. Un proyecto de 1.334.922 millones de colones, con dineros de Fondo Nacional de Emergencias de la CNE, y un trabajo que incluyó la inspección y seguimiento por parte de la Municipalidad Generaleña. El día de hoy, con la grata presencia del señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alejandro, nos encontramos en el distrito Río Nuevo, pues dándole a la comunidad un proyecto tan esperado, un proyecto que ha sido una necesidad, un muro de contención con especificaciones correctas que principalmente le va a generar tranquilidad a las personas del sector que transitan, que sacan su producción, que sacan el turismo y demás cosas. Y siempre con este trabajo importante de articulación, que hago bastante hincapié en todo momento, que ha sido la Comisión Nacional de Emergencias, pues en este caso don Alejandro, que es una persona que siempre ha estado abierta a poder traer las soluciones que se requieren, que se necesitan en las comisiones o en las comunidades, y más en este momento que estamos empezando en esta época lluviosa, don Alejandro, ¿verdad? Se avecinan fuertes lluvias y demás, y ya hemos tenido algunas, y pues para nosotros, en el caso mío, pues como Pérez Celedón, saber que existe la Comisión Nacional de Emergencias y que está usted en completa anuencia para el trabajo que se vaya a realizar, pues genera paz y tranquilidad para todos los vecinos de Pérez Celedón. Un logro importante entre las dos instituciones. Y le estamos hoy devolviendo a estas comunidades, a estos niños que nos acompañaron el día de hoy en esta entrega de esta obra tan importante, le estamos entregando esperanza, le estamos entregando seguridad para que ellos en el futuro no les pase lo que les pasó en el año 2017 y que fue que quedaron incluso incomunicados, separados, como familia inclusive. Creo que con estas obras ellos se sentirán más seguros y vamos a seguir trabajando, no solo con la Comunicipalidad de Pérez Celedón, para el cual vienen muchos proyectos de Proeris, sino a nivel nacional para seguirle devolviendo a muchas familias realmente esa esperanza y esa seguridad que merecen los niños y para que las futuras generaciones también tengan un país mejor y reciban, por supuesto, más soluciones cada día. Se estimaba una duración de siete meses y concluyó en solamente cinco, beneficiando directamente a más de 300 personas habitantes de este sector, que debido a las fuertes crecidas e inundaciones, quedaban atrapados y no podían salir ni sacar su producción. Y agradecer mucho las gestiones que se realizan, también por medio de los comités municipales de emergencia, donde están estos enlaces con la Comisión Nacional, los oficiales que están destacados, donde nos permiten y nos ayudan a prepararnos para todas las épocas que vienen, siempre esperando o conscientes de que el 911 es esa llamada inmediata que podemos utilizar cualquier persona en caso de que se presente alguna situación y sí, también con mucha esperanza, conscientes de que vienen proyectos importantes para las diferentes comunidades, con este empréstito de Proeri, que van a generar muchas soluciones y no estamos hablando solamente de caminos y ríos, sino también estamos hablando de infraestructura educativa y algunas otras áreas importantes. Entonces, pues agradecerle siempre, don Alejandro, de esa apertura, de esa buena voluntad, que hace un rato hacíamos hincapié en esto. Por eso, aquí esto es una responsabilidad que tenemos como instituciones de venir, de ponernos de acuerdo, de darnos la mano y sobre todo de trabajar por las comunidades, que ese es el objetivo principal de nuestras gestiones. Efectivamente, y hoy la comunidad de acá, ¿verdad, don Manuel? Asumió el compromiso de organizarse como comunidad a través de un comité comunal de emergencias para poderles enseñar a gestionar a ellos el riesgo. Así que hay muy buenas noticias para el futuro. Una importante obra inaugurada esta mañana. Gracias. 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 Gracias.